En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con el dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy nos encontramos nuevamente, pues, meditando el Sermón de la Montaña. Y es muy interesante el poder descubrir este momento. ¿Por qué? Porque ya estamos casi al final del capítulo 5, que es el inicio. Las normas de cómo todo cristiano debe de conducirse. Y es precisamente en este sentido que empezábamos con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Después ya va dando pequeños casos concretos de cómo podemos vivir también dentro de una moral. El día viernes, escuchábamos precisamente, si ves a la mujer con malos ojos, ya adulteraste en tu corazón. Igual, hoy se aplica a las mujeres. Si ves al hombre con malos ojos, pues también ya adulteraste en tu corazón. Y así, hoy encontramos este pasaje que nos lleva a cómo tenemos que comportarnos. Y empieza citando una ley, la ley más antigua de la historia, la ley del talión, que dentro de todos los preceptos de esa ley, que también le llaman el código de Hammurabi, está ojo por ojo y diente por diente. ¿Por qué? Porque antiguamente era, pues me la hiciste y a ver cómo me desquito para que me la pagues. Y entonces era a veces la vendeta, la venganza justa, pues no era tan justa porque me matabas un borreguito y yo te mataba toda la manada. Y eso no era la justicia. Por eso se llega a escribir este código y esta ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me hiciste algo, yo voy a hacerte lo mismo, pero de la misma gravedad. Y todavía en Europa, pues el uso de la vendeta, que ya la vendeta fue el de tú me mataste a uno, yo te mato a otro. Y no podían hacer nada porque era la vendeta, era la justicia. Pero bueno, pues en este sentido, el Señor nos invita a superarlo. No quedarnos en el ojo por ojo, sino perdonar. Por eso dice, si te quieren demandar en el juicio para quitarte la túnica, pues dales también el manto. No te quedas con, ay, me lo quitó. No, yo lo di. Pero también nos invita a resistir al hombre malo y no convertirnos nosotros en hombres malos. En este sentido, ¿cuál es la maldad? Bueno, pues toda clase de injusticia y toda clase de malas obras. Por ejemplo, la que tenemos la mayoría y no que la tengamos desarrollada, pero algunos la tienen más desarrollada que otros. Nos hacen algo y ya, como dice el dicho, parecemos jarritos de Guadalajara. Ya estamos enojados, ya queremos hacer y deshacer. ¿Por qué? Porque ya no te quiero hablar, porque me ofendiste. Y eso lo podemos llevar a un grado superlativo, que es lo que coloquialmente le decimos, es que esta persona, este hombre, esta mujer ya se emperró. Y tiene su definición, ¿por qué emperrarse? ¿Han visto a los perros pelear? Llega un momento en donde los perros instintivamente atacan el cuello y cuando llegaron al cuello, ¿qué hacen? Traban las mandíbulas. Entonces, ya no se pueden abrir y es cuando coloquialmente les dicen, échenle agua. Y también nosotros podemos emperrarnos. ¿Por qué? Porque, ay, no, ya me la hizo y voy a estar enojado y lo voy a atacar y voy a decir qué mal es, qué voy a hacer esto y me voy a cerrar a toda razón. Por eso se utiliza este sentido. Nos bestializamos, nos animalizamos y no damos espacio al perdón. No damos espacio a escuchar lo que dice el otro. Y vivimos emperrados. Y ahora sí que cuídense de alguien que está emperrado porque es capaz de matar. Y es lo que el Señor nos dice, no, tenemos que resistir al hombre malo, pero tenemos que resistirnos a ser hombres malos. También tenemos que vivir la justicia, no el ojo por ojo. Y cuántas personas hay de que el primero que llegó con el chisme, la persona se queda con eso. Aunque le hayan dicho algo que no era verdad. Y ya se encierra y con todo el perdón de la palabra, pero así como en buen mexicano, me vale madres todo lo que me digan después. ¿Y por qué uso esta expresión? Porque literalmente nos cerramos y ya no entendemos razones. Por eso desde niños yo me acuerdo que ahí en los comerciales entre las caricaturas salía el de cuenta hasta 10 cuando estás enojado. Cuenta hasta 10. ¿Para qué? Para que se libere esa presión. Pero si no somos capaces de liberar esa presión, entonces nosotros nos vamos a convertir en hombres malos, en mujeres malas, que están viendo solamente lo que a mí me pasa, lo que a mí me afecta, pero no estoy viendo lo que afecta a los demás. O no estoy viendo cómo yo estoy afectando a los demás. Es por eso que tenemos que superar esta ley del talión. Tenemos que superar la ley de me la hizo, me la paga, el de me sentí ofendido y voy a atacar. No, tenemos que llegar a ese sentido de un desprendimiento hasta de mis propios sentimientos. Me la hizo, pues lástima, ya ni modo. Así como diría alguien, pues miren, aquí está mi espaldita, échenle, échenle. ¿Por qué? Porque no voy a responder con violencia. La única violencia que el Señor nos permite es cuando el Señor dice, el reino de los cielos es de los violentos, que ya después le cambiaron porque se malentendía. Pero la traducción más fiel es, el reino de los cielos es de los violentos. Pero no el violento hacia los demás, sino el violento hacia sí mismo. El, pues ahora sí, voy a hacerme violencia para ser bueno. Voy a hacerme violencia porque voy a quitar todo eso que me gusta, pero que no es el plan de Dios. Esa es la única violencia que el Señor admite. Ninguna de las demás violencias, porque por ahí dice, el que insulta a su hermano es reo de muerte. Y el que le dice insensato no tendrá perdón de Dios. ¿Por qué decirle insensato? Pues le dice, pues no tiene cerebro. Entonces, ¿cuántos de nosotros dejamos llevarnos por el enojo, por la violencia? Y no sabemos que vamos derechito al infierno. Ay, no padre, pero por un enojo nadie se va al infierno. El Señor lo dice. Así que si somos muy coléricos, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos cambie. Porque si no, vamos derechito a la condenación eterna. Y cuando estemos en la condenación eterna, ahora sí que como Lázaro y Epulón. Padre, Abraham, manda a Lázaro que por lo menos maje la punta de su dedo para refrescarme. Pues hijo, mira que entre ustedes y nosotros hay un abismo que nadie puede pasar ni para allá ni para acá. Y ese lugar de castigo no se espera. ¿Por qué? Porque el Señor no es violento. Imagínense cada vez que pecamos ya que el Señor nos castigara y se enojara con nosotros. Pues creo que ya no habría humanidad desde hace muchísimo tiempo. Y el Señor, ¿qué hace? Pues sufre, sí, pero nos sigue dejando. Porque el Señor no obliga a nadie. Porque el Señor no agarra y da de palo. Sí, nos permite que nosotros solitos nos vayamos matando solitos. ¿Por qué? Pues podemos verlo hasta con las enfermedades. Podríamos decir, ay, es que en este tiempo uno de los problemas más grandes es el cáncer. Y sí, hay cáncer que surge por contaminación, sobre todo radioactiva. Y ahora no podremos decir, ay, no, es que no se ve, no tenemos esa. No, si tenemos un celular, está despidiendo radiación. Entonces, estamos en contacto. Pero, ¿qué agrava el problema? Una frase que es muy antigua. El cuerpo grita, no, perdón, sí, el cuerpo grita lo que la boca calla. Ay, es que soy muy enojón y hasta digo, ay, tengo un coraje entripado. Y te va a empezar a doler la pancita. Y si no lo controlas, después se va a convertir en cáncer de estómago. Ay, es que mis hijos son malos. Y pues si eres mujer, te va a dar cáncer de seno. Y si eres hombre, pues te va a dar cáncer de testículo. ¿Por qué? Porque no sabes perdonar. Porque no sabes seguir el plan de Dios. Y vivimos encerrados en nuestro plan humano. Y luego decimos, ay, es que porque Dios me castiga con esta enfermedad. ¿Dios te castiga con esa enfermedad? No, uno solito. Es como, ahora, realmente, ¿cuántos de nosotros tomamos agua natural? Ya ni agua de sabor, agua natural. No, ¿qué es que no tiene sabor mejor? Ahí esa Coca-Cola, porque hasta dice que destapes la felicidad. Y si me la tomo, voy a ser bien feliz. Pues sí, bien feliz con una diabetes que después no vas a poder controlar. ¿Por qué? Ah, porque, pues, cada Coca-Cola de 600 mililitros tiene entre 12 y 18 cucharadas de azúcar. Imagínense cuánto nos estamos dañando. Y es algo muy curioso, porque antiguamente, pues, una familia de seis personas se tomaba la de litro y medio y sobraba. Y ahora no alcanza una de tres litros para cuatro personas. Pues, ¿a dónde vamos? Y es así con todo. Podemos vivir siempre en esa pseudo bondad. Es que soy muy bueno, es que soy muy buena. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a abrirte a la misericordia con los demás? Si no, pues, hay que tener cuidado. Porque, como dice Mateo 25, 31 y siguientes. El juicio es en el amor. ¿Cuánto hemos amado? Ay, Padre, pero es que no me dejan. Yo quiero ser bueno y me hacen enojar. Ay, es que yo soy bueno, pero es que siempre estoy viendo lo que hacen malos otros. La prueba está ahí. Cuando agarra y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo están matando y Él pide para que el Padre no les tome en cuenta el pecado. Y nosotros por poquito más estamos, Ay, Señor, ilumínalo o elimínalo. Imagínense que Dios nos hiciera caso. ¿A cuántos ya habríamos matado? Y digo matado porque si fuera por nuestra decisión, pues, ¿a cuántos ya nos habríamos llevado al panteón? Tenemos la capacidad Y es ahí donde el Señor nos invita A la mansedumbre Y la mansedumbre se demuestra en Si te piden la túnica, dales el manto Si te obligan a caminar mil pasos Pues tú sé bueno y dale otros mil Si te piden, dales y si te piden, perdón, y si te piden prestado No des la espalda Tenemos que ser caritativos, tenemos que ser abiertos Y tenemos que ser mansos Si no lo podemos ser Cuidado No estamos viviendo como verdaderos cristianos Para poder ser más caritativos, más humanos Más cercanos Tenemos que acercarnos más a Dios Aprender a ver cómo Jesús vivió E imitar Porque a veces No damos testimonio de Dios Como deberíamos de dar Damos el testimonio propio Y el testimonio propio A veces hasta decimos Ay es que ya sacaste Por ejemplo En mi caso Ay ya sacaste lo reina El carácter de lo reina Que es malo O ya sacaste Y cada quien ponemos nuestro apellido Y no damos espacio Al Señor Tenemos que verdaderamente Abrir nuestros oídos Y nuestro corazón Para poder vivir De acuerdo al plan de Dios Después de estos consejos El Señor nos dará consejos Para cómo empezar a cambiar Y con lo que empezará Es precisamente Con la oración Entonces Hagamos oración Para que el Señor Rompa mi corazón de piedra Para que nos dé Un corazón de carne Para que No me deje llevar Por mi humanidad Sino que le haga caso Al Espíritu Santo Y ser abierto Para el servicio De los demás Que así sea Para gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Continuamos con nuestra Celebración Gracias por ver el video